Dos nuevos submarinos de propulsión nuclear engrosarán la Armada Rusa este año 2023. Uno de ellos portará 16 misiles balísticos intercontinentales y el otro del tipo multipropósito y estará armado con una batería de misiles de crucero y torpedos. El submarino estratégico Alexander III y el multipropósito Krasnoyarks, ambos de propulsión nuclear, serán entregados a la Armada de Rusia en 2023, informó Rian Obosti, remitiéndose al director de la Corporación Unificada de Construcción Naval Rusa, Alexei Rachmanov. Con la construcción de estas naves en los astilleros de la planta Sevmash, en la ciudad norteña rusa de Severodonviks, la empresa adquirió un ritmo gracias al cual vuelve a entregar uno o dos submarinos nucleares al año, dijo Rachmanov. Los submarinos de disuasión nuclear 955 Borey y los modernizados 955A Borey A, de los que forman parte Alexander III, están armados con 16 misiles intercontinentales balísticos Bulabá, de 8.000 kilómetros de alcance, y torpedos que pueden portar carga nuclear. Actualmente la Armada Rusa cuenta con 6 submarinos de este tipo y otros 3, se encuentran en distintas etapas de construcción. La arma principal de los submarinos de ataque, el Proyecto 885 Janssen, al parecer el Krasnoyark, son los misiles de crucero Kaliberk y Onyx en el futuro. Se prevé que sean equipados con misiles hipersónicos Circle. Los sumergibles de esta serie también cuentan con un arsenal de 30 torpedos teleguiados y autoguiados, de 650 y 533 milímetros de diámetro, con un total de 10 tubos lanzatorpedos. En este momento, la Armada Rusa dispone de un sumergible del Proyecto 885 y 2 del Proyecto, actualizado 885M. Otros 6 Janssen M se hallan en diversas fases de fabricación. ¡Suscríbete al canal!